Debate semanal De la opinión pública nacional Mientras el gentío se concentraba Los dirigentes como Luis Chamorro Aseguraba que ese mismo día Habrían novedades Ponchan a toda la gente Miren como están todos cansados Porque estamos acá Una lucha Esta lucha va a seguir Hasta que le denunciara a Waldo Río Ahora si estaremos conociendo La respuesta de Y quien poniéndole el suspenso Se hacía esperar en la Plaza San Martín Era el propio Waldo Ríos Salcedo Mientras su abogada aseguraba Que Ríos había salido airoso Quintiabra también es de profesión abogada Podía escuchar el sustento De la parte del procurador Que ha sido poco convincente Acá hay incongruencias también Los señores magistrados Yo estoy convencida Que al momento de evaluar Van a tener esa decisión Esa facultad De poder hacerlo de una manera Irónica De la manera correcta Y sobre todo De la manera como manda la ley Ríos llegó aproximadamente A la una y media de la tarde Durante su locución Criticó a la presunta mano negra Que existiría Para evitar que asuma el mando Que pena que ahora también tengamos Unas cuantas figuras De la traición Realmente es indignante Realmente es molestoso Pero es parte de la realidad Que pena Que este consejero regional Haya salido Ante la opinión pública Difamando Calumniando Diciendo inclusive Barbaridades Atrocidades Seguidamente se mostró Confiado en que Magistrados de la corte Puedan atender su petición Estoy totalmente convencido De que estos vocales supremos No van a recibir Ningún tipo de presión Ni política Ni material pecuniaria O económicamente hablando Estoy totalmente convencido De ello Estoy seguro Que la única presión Que ellos van a tener Es la presión De la legalidad Y de la ley Y para eso Nosotros estamos presentes Para respaldar Ese tipo de actos Actos dignos Y honorables Como merece El pueblo en casino Mis queridos hermanos Entre tanto Y luego de transcurridos Ya seis días Los pobladores También dan sus opiniones En torno al asunto ¿Para usted ¿Cuál dos ríos Ya debe gobernar? No ¿No debe? No ¿Por qué no debe gobernar? Porque creo que Todos los gobiernos Son corruptos Y para que elegir A un gobernante Más corrupto Que tampoco debería gobernar Porque mire Varias veces Ya ha pasado lo mismo Y elegimos siempre A una persona corrupta Y hemos vuelto a caer En lo mismo Y creo que está muy mal Deberíamos empezar Por el cambio Nosotros mismos Ya debe ser próximo Ya Porque prácticamente El gobierno No hace nada acá Para Ancash Creo que sí Si ha ganado legalmente Pues hay que Darle la oportunidad Bueno Si ya ha cumplido Con pagar Lo que debía Ya deben darle Su resolución Para que se haga cargo Bueno Ya debe gobernar Tanto Tanto lío que hacen Hace rato Manito Ya debe de gobernar Ya este Huelvo Ríos Sí señor Ya debe de gobernar Claro Para eso Lo han elegido Y las opiniones legales También Están A la orden Del día Que la Corte Suprema Después de esta audiencia Resuelva rápido No se puede tener Este En el limbo A toda una población Sin saber si Al final El señor Guadalajos Va o no Va a ejercer El gobierno Yo considero De que Es muy probable Que la Corte Suprema Ya Considere totalmente Rehabilitado Al señor Guadalajos Porque la única Discusión Es sobre El tema Si debe O no Debe pagar Los intereses Legales Y desde mi Punto de vista Como regla De conducta Los intereses Legales No le afectan Eso puede ser Materia de cobro Como una deuda Civil más Pero ya no Como un incumplimiento De una regla De conducta Porque no está Establecido el pago De los intereses Legales Como regla De conducta En la sentencia Y ojalá Que de una vez Decida la Corte Suprema Considere totalmente Rehabilitado Al señor Guadalajos Asume el gobierno Y le podamos Exigir el cumplimiento De todas sus promesas Electorales Debate semanal